Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoba, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Dime con quién te juntas y te diré quién eres, reza la frase popular. Así dice, ese proverbio, ese refrán, esa frase cliché que tanto se ha repetido y que seguramente has escuchado, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pero quiero que sepas que detrás de esta frase hay ciencia. Y dentro de la ciencia de la imagen tenemos que empezar un poco académico porque se relaciona con las neurociencias y la propaganda, dos ciencias muy importantes en el estudio de la imagen pública. Esto de dime con quién andas, dime con quién te juntas y te diré quién eres, se basa en el concepto de la permeabilidad, que es que las imágenes se permean, y de la transferencia, de las transferencias o asociaciones mentales. Esto es, nuestro cerebro tiende a categorizar las cosas en conjunto y también tiende a asociarlas dando características similares a las cosas que constantemente aparecen juntas. Esto es, imagínate que es, cubre un paraguas de una reputación, la otra reputación. Y esto puede traer beneficios, pero también consecuencias. ¿Qué voy con esto? Mencionamos que se llaman asociaciones o transferencias cuando las imágenes se permean. Imagen es percepción, y entonces se permea la percepción positiva como atributos, prestigio, logros, reconocimientos, pero también se permean las problemáticas, sinsabores, prejuicios negativos que algo puede tener. Ya que entendimos esto, en el juego de la imagen pública existen muchísimas permeabilidades. Una de las más conocidas es que la imagen de la titularidad permea en la institución o que la imagen de la institución permea en tus miembros. O sea, si tú dices yo soy diputado, la imagen de la institución permea en ti. O yo soy egresado de tal universidad, la imagen de la universidad permea en el estudiante. Pero al decir que la imagen de la titularidad permea en la institución, quiere decir que si tú vas, por ejemplo, a un restaurante, la imagen del mesero que te atiende, pues va a afectar a la percepción del lugar. Pero no vamos a hablar de ese rango, como tampoco vamos a hablar de otro tipo de asociaciones. Si tú invitas a una persona a comer a un restaurante, ya sea de negocios o en una primera cita, hasta la imagen ambiental o reputación del lugar donde tú hagas esa cita se va a permear en tu persona. En un restaurante más casual, eres una persona más casual. En un lugar más formal o caro, tú vas a ser una persona pues más fancy. Tampoco de esa vamos a hablar. De la que vamos a hablar es de esta frase. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Hablamos de nuestro círculo más cercano. El que a veces no podemos elegir, nuestra familia, y el que también es nuestra familia por elección, nuestros amigos. Inclusive podría pasar con nuestros compañeros de trabajo. Si tú tienes un grupito, ¡ay! También en la escuela. Si tú tienes un grupito con el que siempre te juntas en la escuela o en la oficina y ya se creó que son los malportados o los vagos de la escuela y tú entras a ese grupito, se va a permear en ti la percepción del grupo y de las demás personas. Si tú te empiezas a llevar con los que son considerados los más productivos dentro de la oficina, se te va a permear también a ti ese halo. Es bien interesante. Inclusive con tu pareja, con la persona que andas o te casas o cualquier cosa que tú digas es mi afecto romántico, también la imagen de tu pareja va a permear en ti. Ya una vez que entendimos esto, vamos entonces a analizarlo desde dos puntos de vista bien interesantes. El primer punto de vista es el que acabamos de explicar. Tan sencillo como que se van a proyectar en ti las cualidades positivas o negativas de las personas con las que te juntas. Imagínate que un gran amigo o amiga de tu infancia, donde tienes publicado en redes sociales que son mejores amigos y que se conoce que son de gran amistad, de repente esa persona comete un fraude, le ve la cara y le roba a muchísimas personas. En el momento que tú vayas a hacer negocios con alguien más, seguramente si sabían que se llevaban, van a dudar de ti. Oye, yo no tuve la culpa de lo que hizo mi amigo. Pero el cerebro es inevitable que vaya a hacer esas referencias. Por lo tanto, va a haber momentos donde sabes que te tendrás que empezar a quitar las malas percepciones y reputaciones. Si tú estás en un grupito escolar que ya se hizo la fama, que son los que reprueban o que siempre están en el escándalo o que son problemáticos, pues tendrás que saber en qué momento desasociarte y cómo asociarte. Eso es lo primero que quedó muy en claro. Y el segundo, que es maravilloso lo que te voy a decir y pon mucha atención, parten de estudios que hizo la Universidad de Harvard con el doctor McKillan, en el cual, después de 25 años de analizar a personas con quién se llevaban, se dio cuenta que el éxito o fracaso de una persona dependía muchísimo de algo que este doctor le llamó el grupo de referencia. Y tu grupo de referencia son las personas con las que te relacionas día con día. ¿Por qué? Porque estas personas van a determinar tus actitudes, pero también tus actitudes, tus comportamientos, tus conversaciones, tus gustos en donde pones tus atenciones, las opiniones con las que te rodeas. Por lo tanto, afectan significativamente en ti también los grupos en los que te desarrollas. Por lo tanto, ya sea que lo veas simplemente porque la imagen se va a permear o porque lo veas que vas a desarrollar tu actitud, en esencia, te va a potenciar o te va a limitar, veamos entonces muchos consejos y recomendaciones. El primer consejo que vamos a ver es, en lo que dijo este doctor, empecemos a potenciar la esencia. Seguramente has escuchado alguna vez la analogía del frutero, de que si tú pones en un frutero muchas manzanas podridas y llega una manzana buena, ésta se va a echar a perder más rápido. Pero por el contrario, que si la fruta marchita se pone cerca en un frutero de muchas frutas que están muy, muy, muy sanas, que esa fruta tiende a revitalizarse o que se echa a perder con mayor lentitud. Eso mismo vamos a verlo en nuestras relaciones interpersonales. ¿En qué frutero te estás metiendo? Por lo tanto, elige muy bien a tus grupos de amigos, porque hasta en el término de estos estudios de Harvard, has escuchado el ¿qué prefieres ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Pues está comprobado ya científicamente que es preferible ser cola de león. Pongo un ejemplo. A nivel económico, si tú te llevas con personas que normalmente tienen mayores problemáticas, carencias económicas, y aquí no quiero utilizar términos de media, arriba de la media, abajo de la media, porque es muy relativo en relación al dinero, que es la mediocridad. Pero si tú eres la persona que está más arriba, lo más común es que entres en un conformismo. Eso sería ser la cabeza del ratón. Ahora, si tú estás por debajo y muy por abajo de la media, de ese grupo, que tal vez tiene un estilo de vida diferente, eso va a obligar a que tú te esfuerces a tener finanzas más sanas, mejores empleos y así con todo en la vida. Si tú te llevas con gente puntual, terminarás siendo puntual. Si te llevas con gente impuntual, terminás siendo impuntual. Por lo tanto, empecemos ya de esto que entendimos, eligiendo amigos con los valores que tú quieras fomentar. Amigos con valores similares a los tuyos, con objetivos en comunes, que compartan los mismos intereses, sería lo mismo que tú tendrías que tener para buscar una aspiración. Entonces, ¿a qué aspiras en la vida? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cuáles son tus intereses? Si tú eres alguien que le gusta la música y quiere saber mucho de música, en vez de decir, soy el que más sé de música, en un grupo de gente que desconoce, es mejor estar en un grupo de mucha gente que conoce mucho de música, porque hará que tu afición se vaya a las nubes. Entonces, ve muy bien en dónde te estás metiendo. Eso es la primera recomendación para potenciar tu esencia. Segunda recomendación. De la primera, se va a desprender la segunda, en el que tendrás menos probabilidades de caer en un problema de permeabilidad de imagen negativa, si con la gente que te juntas tiene tus mismos valores. Entonces, si tiene tu misma escala de honestidad, tu misma escala de probidad, si son personas que normalmente consideras dentro de tu cosmovisión, creencias y principios que van a actuar de una forma muy similar a la tuya, es una manera de blindarte a que normalmente no caerán en estos problemas de estafas, de abusos o de situaciones que tarde o temprano te veas tú perjudicado o perjudicada. La tercera recomendación que te doy es mantén tus círculos de amistades y familiares en la mayor intimidad posible. Vivimos una época de ventilar nuestra intimidad a través de las redes sociodigitales. Entonces, si tú constantemente estás publicando con quién estás y con quién te llevas y con quién y el que es el ajonjolí de todos los moles, es mucho más probable que alguna jonjolí por ahí se eche a perder. Entonces, que eso acabe repercutiendo en ti. Si te muestras un poco más celoso de tu vida privada, de tu intimidad, pues entonces estarás blindando a que no puedan decir y te acuerdas de fulanito fulanita el que acaba de decir esto, pues mira esta foto en redes sociales o mira quiénes se siguen o ve por favor las conversaciones. Entonces, si bien estamos en una época donde cada vez nos tomamos más fotografías, ventilamos más información y decimos con quién andamos, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, ten mucho cuidado con lo que ventilas también en tus redes sociales y cuida esa intimidad. Y la última recomendación que vamos a ver y vamos a dejar aquí extremadamente puntual. En el momento que tú sepas que hay algún problema de un círculo que no te está dando lo mejor o que inclusive es un problema por lo que están opinando los demás, tendrás que manejarlo como una crisis. Una crisis interpersonal donde ya hemos hablado aquí de vídeos de manejo de crisis, pero también tendrás que tener un diálogo interpersonal con ese grupo para no herir susceptibilidades. Por lo tanto, si tú ves que una pareja es un problema para alguna situación, pues qué mejor que en la confianza de la pareja. Tú puedes decir, oye, nuestra relación es muy bonita, pero creo que no es prudente andarlo diciendo en redes sociales por el prejuicio que puede llegar a generar. Álvaro, qué feo lo que estás diciendo, pero pasa lo mismo. Quiero que sepas que yo tengo muchísimos amigos que quiero muchísimo, pero ante nivel imagen pública podrían considerarse amigos incómodos. ¿Por qué? Pues porque hasta los roles que juegan. Tengo amigos que son comediantes extremadamente irreverentes. Tengo muchos amigos que se dedican a temas también de política. Tengo muchos amigos, pero tal vez tú nunca te has enterado del caso por seguir las otras recomendaciones. Y ellos saben a la perfección que a veces hasta en entrevistas yo me mantengo objetivo y me mantengo ecuánime porque una cosa es lo que existe en el ciclo de la intimidad y otra cosa es la cuestión donde sales levantándole la mano y dando un abrazo porque resulta que yo compartiría ese tipo de humor o compartir esas convicciones políticas cuando no forzosamente tiene que ser la realidad. Si quieres saber más acerca del tema visita la página imagenpublica.mx. Allí encontrarás todos los estudios de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados. Puedes estudiar de manera presencial y también a distancia. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. Gracias.